El próximo mes de marzo, el Gobierno de la República tiene programada la inauguración del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Con ese motivo, hacemos los comentarios de hoy. Muy pocos mexicanos saben quién fue Felipe Ángeles, así como pocos tabasqueños saben por qué el Aeropuerto Internacional de Tabasco se llama Capitán Carlos Rovirosa. El general Felipe Ángeles, nacido en Zacualtipán, Estado de Hidalgo, un 13 de junio de 1869, ingresó al heroico Colegio Militar de Chapultepec a la edad de 14 años. Desde un principio se distinguió en sus estudios como el alumno más brillante, obteniendo las mejores calificaciones, sobre todo en matemáticas. Su avance fue notable no solo en las asignaturas escolares, sino también destacó en las disciplinas físicas y atléticas propias de un militar. En gimnasia destacó en la práctica de barras. En pista brilló como un gran corredor, así como en el salto de altura. Por todo eso, por sus aptitudes físicas e intelectuales, a la edad de 16 años fue ascendido a cabo y a los 18 fue nombrado sargento. Cuando el profesor de mecánica analítica Chicho Prado, sabio matemático de aquellos años, tuvo que dejar su cátedra, los directivos del colegio le preguntaron que quién podría sustituirlo en esa difícil asignatura. El profesor Prado no dudó en decir que Felipe Ángeles podría sustituirlo. En 1892, después de ocho años de brillantes estudios, Felipe Ángeles obtuvo el título de Teniente de Ingenieros y cumplió varias comisiones en el Batallón de Zapadores. En el colegio militar impartió otras materias, además de mecánica analítica. Impartió balística interior y exterior, teoría y práctica de tiro en la Escuela Militar de Aspirantes y táctica aplicada en la Escuela de Tiro. En esta escuela fue director. Escribió el ingeniero Alesio Robles que él, siendo alumno aún de la segunda compañía del Colegio Militar de Chapultepec, el 14 de enero de 1898 conoció a Felipe Ángeles, quien era entonces ya capitán primero técnico de artillería. Ese día lo nombraron comandante de esa compañía. Ángeles tenía 28 años de edad. Dice Alesio Robles que el nombre de Felipe Ángeles era un orgullo para el colegio militar. Estaba rodeado de una oriola de prestigio y de leyenda. Inspiraba respeto y simpatía. Se le consideraba como el oficial más inteligente y culto del ejército. Era además un atleta vigoroso y ágil. Era un excelente gimnasta y un consumado caballista, nos sigue diciendo Alesio Robles. Se imponía por su saber y por su fuerza física y moral. Sin embargo, la característica que más destacaba en aquella varonil y simpática figura era la modestia. Una gran modestia, termina diciéndonos Alesio Robles. En 1909 fue enviado a Francia, donde estudió un año en la Escuela de Aplicación de Fontainebleau y otro año en la Escuela de Tiro de Meili. Y estuvo en dos regimientos de artillería francesa. Por su destacado desempeño, obtuvo del gobierno francés la condecoración de caballero de la Legión de Honor. Ya en México, el 15 de octubre de 1908 ya se le había concedido la cruz de honor por sus 25 años de servicio ininterrumpidos. Otro de los valores o virtudes que sus biógrafos o quienes lo conocieron muy bien destacan de Felipe Ángeles es el sentido del honor, de la lealtad y su humanitarismo. Cuando Victoriano Huerta y demás militares traicionaron al presidente Madero en esos días críticos de febrero de 1913, conocido como la Decena Trágica, Felipe Ángeles, haciendo honor al Colegio Militar y a su uniforme de militar, defendió hasta las últimas consecuencias al malogrado presidente Francisco I. Madero, lealtad que le costó caer prisionero en la penitenciaria del Distrito Federal. Esa lealtad con Francisco Villa le costaría la vida unos años después. Y el sentido humanitario muy de Felipe Ángeles brilló y trascendió en la historia de México cuando, obedeciendo órdenes del presidente Francisco I. Madero, lo envió a Morelos a combatir y a pacificar a las tropas zapatistas. Este dedicado y escabroso asunto en el cual Felipe Ángeles fue enviado a combatir a las tropas zapatistas por órdenes de Madero, muchos de sus detractores o ignorantes de esa historia lo han usado para criticarlo, para empañar su trayectoria como hombre y como militar revolucionario. Por eso, al tocar este punto, nos apoyamos en las palabras de un connotado infiel zapatista, el general Gildardo Magaña, que en sus memorias tituladas Emiliano Zapata y Lagradismo en México, y al referirse al cambio de jefe de operaciones en Morelos, nos dice. El 13 de agosto, los bizarros alumnos del Colegio Militar despedían en la estación de Buenavista a su director general, Felipe Ángeles. Partidario de las ideas nuevas, nos sigue diciendo Gildardo Magaña, de amplio criterio revolucionario, ecuánime y justiciero, el talentoso jefe militar iba a la campaña a cumplir con su deber, sin los prejuicios necios y sin la soberbia estulticia de su antecesor, Juvencio Robles. Bien pronto comprendió el general Ángeles que la exacerbación de la guerra en la región suriana se debía a los abusos, a los atropellos, a los crímenes cometidos por las fuerzas federales, y sus primeras disposiciones, nos sigue diciendo Gildardo Magaña en sus memorias, fueron órdenes de arresto en contra de algunos oficiales, varios de los cuales fueron procesados por robo de ganado y otros delitos de orden común. La soldadesca, ebria y amoral, seleccionada por Juvencio Robles, veía en cada indígena, en cada morador de la región suriana, a un terrible enemigo, a un hombre fuera de la ley, condenado por la sociedad, integrada por los expoliadores del pueblo, por los ricos hacendados, favorecidos por los gobernantes, nos sigue diciendo Gildardo Magaña. Y en verdad, Juvencio Robles, Blanquet, Jiménez Riverol y otros jefes del 29 Batallón, desarrollaron una campaña de exterminio, mataban, incendiaban en Morelos. Jiménez Castro se jactaba de haber colgado de cada árbol del estado de Morelos a un zapatista. Ángeles, por el contrario, fue a Morelos, estudió minuciosa, serena, imparcial y sabiamente la situación. Descubrió que el mal que gangrenaba al gobierno de Madero era más un problema de justicia que de armas, que los militares de Juvencio Robles habían hecho más mal, destrucción e injusticia que pacificación. Y la mejor muestra de que Felipe Ángeles tenía razón fue que la pacificación de Morelos se fue logrando por medios de justicia que él preconizaba. Años después, el mismo Emiliano Zapata y Genovevo de la O le dijeron a Ángeles que su campaña en Morelos los estaba desarmando porque él había sido bueno con el pueblo. Luego, la fama de Felipe Ángeles alcanzaría magnitudes nacionales y mundiales por ser el gran estratega y el famoso artillero de la legendaria División del Norte y a esa fama se sumaría su lealtad mostrada al mismo villa hasta el día de su propia muerte en 1919. Otra página importante de su vida fue su lealtad mostrada a Madero en aquellos infaustos días de la decena trágica de febrero de 1913, acontecimiento histórico de fecha próxima que sería motivo de una conferencia o mesa redonda aquí en TVUJAD. Muchas gracias. Gracias.